Ok, buenas tardes a todo el público que sigue la página de Deporte de la UNAM. Muchas gracias por estar aquí en una nueva transmisión de Go, Ciencia, Juego, Estrategia. Nosotros somos parte del taller de Go de la UNAM y voy a presentar aquí a nuestro panel, que probablemente lo recordarán de las sesiones anteriores, pero vale la pena recordarlo. Nos acompaña Rebeca Peña, estudiante de Biología de la Facultad de Ciencias. También está con nosotros Milo Estranca, matemático de la Facultad de Ciencias. Tenemos a Swami, nuestro buen amigo Swami, estudiante de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras y un servidor, Emil García, matemático de la Facultad de Ciencias también. Y el día de hoy vamos a estar platicándoles un poquito más acerca de este maravilloso juego, esta disciplina. Conocida en el mundo occidental como Go. Les recordamos que este juego tiene diferentes nombres en otras partes del mundo. En China se le conoce como Weichi y en Corea se le conoce como Baduk. Entonces son otros nombres con los cuales también podrán encontrar información relativa a este juego. Y pues bueno, vamos a recordar las reglas básicas que las hemos estado trabajando durante todas las sesiones y lo vamos a hacer una nueva una vez más. Que es el concepto de la captura de una piedra, las libertades y el Atari. Y posteriormente cómo evoluciona eso al concepto de captura de un grupo de piedras. Y también vamos a compartirles un recurso interactivo donde ustedes van a poder aprender más reglas y conceptos que es Interactive Way to Go. Es una página donde vienen una serie de diagramas donde van explicando conceptos y tú puedes ir interactuando. Y Rebe de hecho nos las va a presentar junto con los conceptos básicos. Y vamos a resolver problemas con ella. Vamos a resolver problemas de captura de piedras, de jugadas ilegales. Vamos a ver qué es esto de una jugada ilegal. Y entrar capturando a un espacio sin libertad. Ahorita simplemente la introducción. Rebe nos va a hacer el favor de explicarnos a más detalle. Primero las reglas básicas y luego cómo trabajar con esta página interactiva para que ustedes en casa también puedan divertirse aprendiendo Go. Entonces le doy la pantalla a Rebe para que ella pueda ahondar en esto. Muchas gracias, Emil. Les agradezco a todos los que nos están viendo una vez más. Como bien mencionó Emil, vamos a ver primero un poco de las reglas básicas que ya habíamos comentado previamente. Entonces aquí deberían de ver mi tablero. ¿Sí lo ven? Está por presentarse Rebe. Listo, se ve muy bien. Muy bien. Entonces vamos a iniciar con lo básico. Primero que nada, ¿qué es esto? Pues le vamos a iniciar con una piedra negra. El juego siempre empieza con las negras. Y es turno y turno. Entonces siempre va a tirar una negra, una blanca. A continuación vamos a poner nada más una estructura normal y vamos a ver con lo básico. ¿Mandé? No, Rebe, te escuchamos. Está por presentarse a Rebe. Listo, se ve muy bien. Muy bien. Entonces vamos a iniciar con lo básico. Primero que nada, ¿qué es esto? Pues... Ay, Eko, perdón. La piedra negra. El juego siempre empieza con las negras. Y es... Muy bien, continuaré. Este, al tener una piedra en el tablero, va a tener cuatro libertades o respiraciones. Norte, sur, este y oeste. Solamente las adyacentes. Entonces, nosotros al colocar una piedra blanca de distinto color a este, le estamos quitando una libertad. Entonces aquí de las cuatro que tiene, termina teniendo solo tres. Y vamos a continuar esto para poder capturar esta piedra del centro. Entonces aquí, con esto a punto de ser capturada, recordamos que se llama Tari. Entonces es que le queda una sola libertad. Vamos a capturarla para ver cómo se retira y cómo se añade a la parte de blanco. Aquí en un marcador la captura. Entonces vamos a retroceder. Y para ver la captura de este grupo, si negra quiere salvar ahí esa piedra, tiene que extender. Y ahora, como se encuentran conectados por la misma libertad, las dos piedras negras se convierten en un grupo con dos piedras. Las cuales tiene las tres libertades que estaban tapadas por blanco, más las nuevas tres libertades que adquiere con la nueva piedra negra. Lo único que hay que tomar en cuenta aquí es que se va a añadir conforme las piedras vayan agregando. Entonces, se puede volver a capturar este mismo grupo de piedras, que es lo que vamos a hacer a continuación. Ahora, una libertad está en la Tari y se puede capturar. Ahora, también se sigue estando la misma regla mientras los grupos vayan creciendo. Este grupo de negro, mientras tenga piedras negras conectadas adyacentemente, va a seguir creciendo como su número de libertades, pero puede seguir siendo capturado por las blancas mientras tape todas estas libertades, como vemos aquí. Ahora, vamos a continuar una vez más a otro de los puntos que habíamos visto. Las libertades cambian dependiendo de la posición del tablero. En esto podemos ver que en las orillas de todo el tablero, en vez de tener las cuatro libertades, pasa a tener tres, porque una ya no se encuentra, ya no es una posición dentro del tablero. Entonces, si yo quiero capturar esta piedra blanca, solo necesito tres piedras negras. Una libertad restante está en la Tari y se puede comer en el movimiento siguiente de negro. Lo mismo va a ser para esta blanca de la esquina. Tiene dos libertades. En cuanto yo coloco como negro una piedra, estoy colocando a blanco en la Tari y lo puedo comer en mi siguiente movimiento. Entonces, eso es lo básico. Y esto es lo que vimos después de captura de grupos, que si no lo han visto, se los recomiendo que lo veamos más a detalle en el anterior en vivo. Pero aquí prácticamente solo veíamos las cantidades de libertades y cómo se captura cada uno de estos grupos. Entonces, para poder continuar, vamos a ver otra de las páginas que nos comentaba Emil, que se llama Interactive Way to Go. Entonces, déjenme las muestro para que se las pueda dejarlo. Entonces, esto nada más fue un pequeño resumen de lo que explicamos las sesiones anteriores. Y ahorita Rebe nos está mostrando una página que se llama Interactive Way to Go, en la cual ustedes pueden ingresar y pueden, a través de la página, hacer una serie de problemas. Y te va explicando los conceptos. De hecho, ahorita Rebe nos va a presentar algunas de las secciones de la página. Entonces, como vemos aquí, lo primero que damos es la entrada que nos da en cuanto tú seleccionas la página en el buscador. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a irnos a esta parte, que es la lección 4. Perdón, ahí ya está colocado. Lo que nos va a dar es una serie de problemas. Para eso necesitas el flash, ya que lo podrán haber notado, que es una extensión que te permite colocar en la computadora. Entonces, aquí lo bueno que tiene este es que te da varios intentos y una guía de cómo tienes que resolver ciertos problemas. Entonces, eso es algo muy bueno cuando tú estés estudiando por tu cuenta o no tienes la facilidad de investigarlo de otra forma. Entonces, aquí nos da una pequeña ayuda de qué es lo que tiene que hacer. Nos dice que es el turno de negro y que se tiene que capturar algo para que negro gane. Generalmente, así es la mayoría de los problemas. Entonces, aquí vamos a tratar de ver cuál se puede capturar. Cómo podríamos agarrar este grupo. Entonces, si vemos, al colocar esto aquí, nos dice que es un intento fallido porque todas las blancas se conectan de esta manera. Entonces, el movimiento adecuado aquí sería capturar. Ya que todas estas piedras, como vimos anteriormente, en la orilla, ya tenían una sola libertad que puede ser cubierta por este grupo de negras. Entonces, vamos a irnos con otro problema. Ahora, nos vuelve a decir que es el turno de negras y que tenemos que probar cuál es la manera de ganar en este punto a la piedra blanca. En este caso, nos dice la piedra de la esquina y se encuentra en la Tari. Entonces, si esa es la indicación que te da, tendrías que tirar para capturar esta piedra. Si yo tiro en alguna otra posición, no la voy a poder capturar y escapa blanco porque todo esto se junta y ya no lo puedo matar. Entonces, yo tengo que colocar en esta posición para poder capturar la piedra de la esquina, que es parte de lo que vimos anteriormente. Ahora, en una más voy a hacer aquí. Ahora, vamos a ver dónde se tendría que capturar aquí para que yo pudiera salir. Entonces, la idea de aquí es tirar en esta línea 6 porque ver cuáles piedras se encuentran en la Tari. Entonces, yo las puedo comer de esta manera. Estos solo son unos problemas que se llaman para poder capturar. De captura, todos son estos. Y vamos a ir a una segunda parte donde vemos más a fondo otro tipo de capturas. Ahora, hay algunas veces que cuando tú colocas una piedra en una posición, te pone más de una piedra en la Tari. ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Se escucha bien, Raúl. Muy bien. Entonces, lo que estamos buscando en esta es la posición donde yo coloque en este pequeño tablero y me coloque dos piedras en la Tari. Entonces, deben de recordar que aquí uno es negra. Entonces, si yo coloco de esta manera, solo estoy colocando esta piedra en la Tari y de todas maneras se está pudiendo conectar. Si la coloco aquí, solo coloco esta piedra y aún así no funciona. Pero si uno coloca de esta manera en medio de estas dos, las dos están en la Tari. Entonces, aunque un grupo esté conectando de esta manera, el otro lo comes. Entonces, generalmente en estas situaciones, blanco tiene que elegir qué grupo salva y qué grupo le conviene salvar. Entonces, aquí negro ya tiene cierta ventaja y estos son momentos importantes que debemos de buscar. Ok. Vamos a intentarlo aquí de nuevo. Este es un poco más grande, pero igual se puede hacer un doble Atari. Piensa en unos segundos dónde podría colocar lo que me dé un doble Atari. Vamos a probar dos funciones distintas y después el doble Atari. Muy bien. Si yo coloco de esta forma, estoy colocando estas dos piedras en la Tari, pero me pueden comer y capturar. Y de todas maneras, todo esto termina siendo para blanco. Si yo coloco aquí, es el mismo caso. Entonces, estamos buscando este punto, que es precisamente donde se conectaron las piedras, donde yo tengo que hacer el corte para poder evitar que se estén y poner los dos grupos de piedras en Atari. Ahora, esta posición más adelante la vamos a ver en específico, pero aquí yo puedo capturar estas dos piedras blancas y podemos continuar. Ahora, en parte de lo que vimos aquí, cuando uno coloca de esta manera, va a venir a la siguiente parte de movimientos ilegales. Entonces, esto lo vamos a ver en KGS, que es donde estábamos ahorita. Y se los voy a mostrar rápido. Ok, entonces, una moraleja que podrían ustedes tener de esta pequeña explicación que nos dio Rebe, es cuando vean una oportunidad de doble Atari, tómenla. Si ven que ustedes pueden darle un doble Atari a su oponente, es una buena jugada para hacer. Y viceversa, si ustedes ven que ustedes están en una situación donde les pueden dar doble Atari, defiendan para que el oponente no se los dé. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a continuar con esta parte. ¿A qué le llamamos movimiento ilegal? En el GOP, para que el fuego pueda fluir y continuar, hay ciertos movimientos que no se pueden realizar. No son muchos, pero sí es uno en específico, en distintas formas. El básico de esto es lo que nosotros llamamos tirar un suicidio. ¿Por qué? Como bien decimos, las libertades también se les llama respiraciones. Entonces, si yo intento tirar en un grupo donde yo no tenga ninguna libertad de respiración, donde no voy a vivir, sería suicidio. Entonces, no lo puedo realizar. No solamente que no me convenga. Es un movimiento prohibido para mí, tanto en el juego real como en computadora. De hecho, aquí en computadora, ven que se observa la piedra negra, donde usualmente me puede indicar dónde tiro. Pero en esta parte donde está encerrado por blanco, no me lo permite. Aunque yo intente hacerlo, no me lo va a permitir nunca. Entonces, lo mismo va a ser para la blanca. Puede estar conectado dentro de sus piedras porque se forma un grupo alrededor, pero no donde no tiene libertades. Entonces, ahí no puede ser. Entonces, ya que vimos esto básico, vamos a ver una cosa más. Ahora. Vamos a ver cómo sí se puede hacer esta captura. en cierta posición que parece no conveniente. Entonces, un momento para que genere la forma. Entonces, Rebe lo que va a hacer ahorita es construir una posición donde aparentemente no se puede jugar, pero realmente sí se va a poder y va a explicar por qué. Entonces, nada más vamos a ver. Ahorita, Rebe está configurando las piedras de tal forma que podamos observar esta posición. Ahorita, Rebe está configurando las piedras de tal forma que podamos observar esta posición. Sí, gracias. Ahorita, Rebe está configurando las piedras de tal forma que podamos observar esta posición. Pero, para que no se esté repitiendo, tiene que jugar en otro lado blanco. Ahora, ¿por qué se puede este movimiento? Porque a pesar de que esta jugada donde nos están indicando es el centro de negro y están cuatro y están tapadas todas sus libertades, el juego es secuencial. Entonces, en cuanto yo coloco una piedra negra ahí, lo que sucede es que se está matando esta piedra blanca en Atari. Negro puede jugar en posición que no le convenga, aunque parezca un suicidio, cuando puede comer. Porque al final, si yo juego aquí, ya tengo una libertad y tengo una respiración. No es una piedra que esté perdiendo. Ahora, en este movimiento y esta forma en específico, uno pensaría que puede volver a colocar acá blanco. Pero las reglas nos dicen que el tablero no se puede repetir. Entonces, blanco necesita, como piedra que fue capturada, colocar en otro lado distinto. Y negro, si no coloca en esa posición, como ya el tablero es distinto, el juego puede capturar blanco de nuevo aquí. Esta es una situación que sucede varias veces en el juego, pero que no es tan problemática. Solo lo tienen que detectar y ver cómo funciona para ustedes. Pero tampoco es algo que sea necesario que reparen tanto en ello. ¿Lo mismo sucede? Rebe, no sé si a lo mejor quisieras mostrar los ejemplos del Interactive Way to Go que ya están hechos, o tienes uno preparado tú. No, tienes razón. Voy a mostrarles unos de la página que ya habíamos visto previamente. Sería mejor para verlo ahorita. Entonces, aquí tenemos algo parecido. Tenemos una posición en la cual podemos jugar y en la que parece primero que no podríamos jugar, entonces vamos a buscarla. Nosotros somos negros, vamos a recordar esa parte. Ahí dice, Black Storm, at first glance, it seems it's an illegal move. No me lo está dejando intentar. No, no te está dejando. No me he cargado la página porque no me estaba permitiendo colocar las piedras. A ver, déjame ver. Voy por aquí. Si quieres, Rebe, ¿no te está dejando? Si quieres pasarme a mí el control. Sí, yo creo que sí. Ok, tú, si quieres tú lo comentas y yo lo muestro, ¿te parece? Sí, está bien. Ok, entonces voy a compartir esto mismo que estaba compartiéndole Rebe. Nada más le voy a hacer un poquito de suma a la pantalla para que ustedes puedan apreciar con más claridad el diagrama. Entonces. Qué buena idea. Bueno, entonces lo primero que nos dice aquí es el turno de negro y aunque primero parece que es un suicidio lo que nosotros haríamos, no lo va a hacer. Entonces vamos a intentar en una posición a ver qué tal sucede. En este caso vamos a intentar en 7E y como vemos a pesar de que estaba rodeada por blanco las tres piedras dentro estaban con una sola libertad lo que nos indica que todo el grupo estaba en Atari. Por lo tanto, negro puede tirar en esa zona y ahora esa piedra tiene dos respiraciones por lo cual sigue viva y no es un suicidio. Muy bien, vamos al otro ejemplo. Aquí tenemos el mismo caso pero vamos a ver si hay alguna jugada extra que podamos hacer que salva negro en 6B ¿Qué sucede? Si nosotros intentamos escapar por ahí somos capturados. ¿Por qué? Porque tenemos una sola libertad al principio y aunque nosotros colocamos en 6B tenemos otra vez una sola libertad. Entonces el grupo sigue siendo un Atari y no es una piedra que salve al grupo realmente. Es prácticamente regalarle más piedras a tu oponente. Entonces ahora vamos a buscarlo en una opción distinta que es este grupo de blancas que está adentro a la esquina tiene una sola libertad que se encuentra en A9 en la cual nosotros vamos a intentar tirar. Al tirar aquí podemos capturar todo el grupo de blancas y lo padre de esto es que todo este grupo toda esta zona pasa a ser de negro en vez de ser de blanco quien tenía dominancia. Entonces muchas veces la clave para salvar a un grupo o hacer algo interesante en las esquinas es ver qué puedes capturar de esta forma o forzarlo así. Bebé, ¿cómo hay un proverbio que podríamos utilizar en este caso, no? Si negro quiere defender ¿cuál es la mejor forma de defender? La mejor defensa es el ataque La mejor defensa es el ataque Entonces cuando a veces estén en peligro, chicos piensen dónde pueden atacar a su oponente, ¿de acuerdo? Y no solamente en estos casos tan específicos sino en general es algo muy bueno es algo que te hace el juego es una de tus mejores jugadas en la que puedes defender y también estás atacando. Entonces, para concluirles no sé si quieras que muestre un poco de cuál es un grupo vivo y un grupo muerto. Si quieres empiezo yo con esa parte, Rebé. Ok. Ok, muchísimas gracias. Les recuerdo que Rebé es la jefa de instructores del taller de Go. Entonces, algún día si volvemos a la normalidad podrán encontrarla junto con los demás chicos que imparten los talleres en la Facultad de Ciencias y en Espacios Deportivos Puma. Y ahora lo que yo voy a hacer es les voy a mostrar una situación de grupos que no vamos a poder capturar. Entonces, miren, para eso déjenme primero voy a irme a la presentación. Denme un segundito. Mi presentación está en Facebook Live. Ay, ¿por qué no me aparece? Es este, Facebook Live. Compartir. Y aquí nada más confirmarme que vemos la presentación. Sí, ya se ve. Perfecto. Entonces, Rebé estaba ahorita en un portal que se llama Interactive Way to Go. Les recomiendo que entren a él y se den un chapuzón por decirlo de manera coloquial y vean todos los diagramas y conceptos que tiene para que ustedes puedan interactuar y ir aprendiendo sobre esto. Y ahora lo que yo le quiero hablar es vida y muerte de grupos. Oye, pero ya estuvimos hablando sobre eso. Hay un concepto muy importante que les queremos mostrar es que hay grupos que aunque los rodeemos por completo, por decirlo de alguna forma, no les vamos a poder dar atari. O sea, no los vamos a poder capturar. Estos grupos se dice que tienen dos ojos. Voy a explicar qué es esto de los dos ojos. Entonces, un ojo es un vértice o intersección donde colocamos las piedras que está rodeada por tus piedras y en el cual el jugador no puede colocar su piedra. O sea, es exactamente lo que Rebe nos estaba mostrando ahorita. Es un lugar donde yo no puedo entrar porque sería suicidio y el suicidio no está permitido en el juego de Go. Es una regla, no se vale suicidarte. Entonces, un grupo que tenga dos ojos es aquel que va a tener dos libertades en las cuales yo no voy a poder entrar. Por lo tanto, no le voy a poder dar atalle a ese grupo y ese grupo va a ser inmortal. Entonces, no sé si se acuerdan, por ejemplo, de la serie de Highlander el inmortal. A los Highlander si les cortaban las cabezas y los podían matar, pero a estos no va a haber forma de que los podamos matar, ¿de acuerdo? Y para eso quiero mostrarles en un diagrama aquí en... Denme un segundito, lo estoy... Perfecto. Aquí tenemos un tablero y voy a poner primero una figura que tenga un solo ojo y esto de hecho ya lo vimos con Rebe. Entonces, ¿cómo capturaría a este grupo que tiene... Si se fijan, este G9 es un ojo porque si yo quiero capturar este grupo negro, no puedo poner aquí... Miren, aquí aparece la blanca. Entonces, yo puedo poner una blanca en cualquier lugar, ¿verdad? Pero aquí adentro, miren, no sé si se escucha. No puedo colocar aquí una blanca por lo que estaba diciendo Rebe, que esto es suicidio. Entonces, yo primero tengo que quitar las libertades exteriores. Voy quitando libertades exteriores. Ah, ahí el grupo negro está en Atari porque solo tiene la libertad de G9. Cuando quito todas las libertades exteriores, ahora sí puedo jugar en la libertad interior y capturar al grupo, ¿verdad? Ay, ya no me apareció. Entonces, eso es un ojo, ¿de acuerdo? Yo sí tengo una figura que tiene un ojo, sí la puedo capturar. Pero vamos a ver ahora una figura que tenga dos ojos. Entonces, pues una figura que tenga dos ojos es primero le construimos un ojo y ¿qué les parece si luego le construimos otro ojo? Entonces, si se fijan aquí los dos ojos, es este, los vértices que estoy marcando con triángulo. Son posiciones en las que blanco no puede entrar porque no tiene libertades, sería suicidio. Entonces, si ahora yo le quito todas las libertades exteriores, entonces vamos a colocar todas las libertades exteriores. A ver, y yo quiero darle a Tari a este grupo. Para darle a Tari, este grupo tiene que tener una sola libertad. Entonces, a ver, ¿puedo jugar aquí? No. ¿No puedo jugar en K9? ¿Por qué suicidio? Ah, caray. ¿Puedo jugar acá en H10? Tampoco, ¿por qué suicidio? Ah, caray. Entonces, este grupo ya no lo puedo matar, ¿de acuerdo? Este grupo blanco de aquí tiene dos ojos y es un grupo inmortal. No importa qué tan rodeado esté por fuera, nunca le voy a poder dar a Tari, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes, por ejemplo, algunas de las aplicaciones que estuvimos compartiéndoles la sesión anterior en las que ustedes pueden jugar con su celular, muchos de estos problemas son de problemas de vida y muerte. Por ejemplo, voy a dibujar un problema de vida y muerte aquí abajito. Vamos a suponer que tenemos algo como esto y evidentemente queremos que esté rodeado por blanco, ¿verdad? Entonces, fíjense, esta parte la voy a hacer muy breve. Va a depender de quién es el turno, si este grupo negro va a vivir o va a morir. Si es el turno de negro, negro puede jugar en G1 y hace sus dos ojos porque tiene un vértice en F1 y tiene un vértice en H1 en los cuales blanco no puede entrar en ninguno de los dos. Por lo tanto, este grupo negro es inmortal. Pero imaginemos ahora que es el turno de blanco. Ojo, ahí está la diferencia, todo depende de quién le vaya. Si es el turno de blanco, cuando blanco juega aquí, todo el grupo negro queda con un solo ojo. Todo ese espacio de F1, G1, H1, eso se vuelve un solo ojo. Fíjense, es más, Atari, ya le di Atari a negro, ¿ya vieron? Negro solo tiene una libertad en F1. Negro puede decir, ah, pues, te como. Blanco dice, Atari otra vez. Negro dice, pues, te vuelvo a comer. Y blanco dice, uy, pues, el que ría en último ríe mejor. Entonces, el grupo negro murió, ¿verdad? Entonces, la moraleja es cuando tengan un grupo en el que tengan que hacerle los dos ojos, háganlo, o si ustedes son del blanco, quítenle los dos ojos. Esta jugada de F1, coloquialmente en español le decimos picar los ojos. ¿Sí? Así como picar los ojos, literalmente, esta G1 es picarle los ojos a negro. Y vamos a ver un poco más de eso más adelante con una partida que van a jugar para nosotros Milos y Swami. Nada más, antes de pasar para con eso, quisiera hacer una síntesis ahorita. Todo lo que acabamos de ver es captura de grupos, ¿de acuerdo? Pero recuérdense que el gol no solo se trata de capturar al rival. Capturar al rival es solo una manera, es un mecanismo para hacer territorio, ¿verdad? Por ejemplo, cuando aquí el blanco me da... Cuando yo capturo aquí al negro, todo eso se vuelve mi territorio. Pero no solo capturando es como vamos a hacer territorio. Entonces, denme oportunidad aquí de... Déjame... Esto lo voy a... ¿Lo puedo cortar? No. Denme oportunidad. Voy a cerrar esto. Y voy a volver a presentar. Denme un segundito. Voy a crear una nueva pantalla para que podamos ver esta parte que quiero... Ahí estoy presentando. Perdón, es que la tenía escondida. Aquí ya está. Perfecto. Recordemos que... Quiero hablarles simplemente algo de la apertura. La apertura es muy importante. Entonces... Ay, perdón. ¿Saben qué? Me estoy confundiendo. Lo que quiero realmente mostrarles es la presentación para que ustedes tengan claro mi presentación. ¿Dónde la tengo? La tengo en el Facebook Live que no me aparece. Aquí está, perdón. Entonces, fíjense. Nada más quiero... Esto también lo hablamos en la sesión anterior. La estrategia de la apertura y quiero que hagamos un contraste entre dos conceptos fundamentales que es el Shimari y el Kakari. Entonces, primero vamos a jugar en las esquinas. ¿Por qué en las esquinas? Porque es donde es más fácil rodear territorio. Después de que las cuatro esquinas están ocupadas, vas a tener dos opciones. Si quieres continuar desarrollando tu esquina, vas a hacer un Shimari, que significa cerrar la esquina. Y si quieres evitar el desarrollo de la esquina de tu rival, vas a hacer un Kakari, que significa aproximación a la esquina. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos conceptos son fundamentales. Shimari y Kakari son términos en japonés, porque les recuerdo que fueron los japoneses los que trajeron del Go a Occidente, a lo que es América y Europa. Entonces, utilizamos los términos japoneses. De hecho, Go es como se le conoce a este juego en Japón. Y ahora sí me voy al diagrama donde simplemente les voy a mostrar. vamos a suponer cada jugador toma una esquina. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué sigue? Va negro, ¿verdad? Entonces, negro tiene dos opciones. Opción uno, vuelve a jugar en tu esquina. Un salto de caballo de esta jugada de L10, estas dos jugadas es lo que se conoce como un Shimari. ¿De acuerdo? Lo voy a escribir aquí al ladito. Estas dos jugadas, J11 y L10 es lo que conocemos como un Shimari. ¿De acuerdo? Ahora, hay distintos tipos de Shimari. Puedes hacer un salto de caballo. Puedes hacer un salto de caballo largo también. ¿Sí? Tiene sus ventajas y sus desventajas cada uno. No voy a ahondar en esos detalles ahorita, pero solo es para que ustedes conozcan estas jugadas. ¿De acuerdo? También puedes hacer un Shimari de un brinco de un espacio. No necesariamente tiene que ser un brinco de caballo. O puedes hacer un Shimari con un brinco de dos espacios. Acuérdense que siempre lo hago pensando en que el territorio va a ser lo que esté entre la orilla del tablero y mis piedras. ¿De acuerdo? Esto que queda como un corredor, eso va a ser mi territorio. Entonces, estos son los distintos tipos de Shimari que hay. ¿De acuerdo? Entonces, nada más para recapitular, Shimari de caballo, Shimari de caballo largo, Shimari de brinco de un espacio y Shimari de brinco de dos espacios. Y así como está el Shimari, también está el Kakari. El Kakari es, por ejemplo, blanco, ahora que es su turno, blanco puede decir, ¿puedo hacer yo también mi Shimari? ¿O puedo evitar que el negro haga otro Shimari? ¿Cómo lo puedo hacer? Justo en el lugar donde el negro lo haría, ahí te pones como blanco para evitarlo. ¿De acuerdo? Entonces, esta jugada de E3 se llama Kakari, que esencialmente lo que significa es aproximación. Me estoy aproximando a la piedra de C4 para evitar su desarrollo en esa dirección. ¿De acuerdo? Entonces, esto simplemente es que ustedes recuerden que el Go se trata de construir, es un juego de creatividad y donde ustedes pueden ir desarrollando sus posiciones. Obviamente, la lucha cuerpo a cuerpo y capturar al rival es muy importante, pero no es lo más importante. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente quería mencionar esto porque ahorita lo que vamos a pasar es a lo siguiente. lo que viene a continuación es la partida comentada. Entonces, vamos a intentar estar haciendo comentarios de partidas para que ustedes puedan tener un poco más de profundidad de lo que estamos pensando los jugadores. Como ya les habíamos comentado, hay distintos tamaños de tablero. 19 por 19 es el oficial, en el cual ahorita casi no hemos trabajado. 13 por 13 y 9 por 9. Entonces, ahorita Milo Shiswami van a jugar una partida en el tablero de 13 por 13 e irán comentando el porqué de sus jugadas para que ustedes vean realmente una partida de Go ya a nivel global. ¿Cómo se involucran todos los conceptos que acabamos de ver? Entonces, no sé si por ahí hay alguna pregunta del público que podamos contestar. Preguntaban si se saltraba de un ojo falso, pero el problema es que nos llegan los mensajes un poco después de la transmisión. Entonces, quizá en el momento no sabemos exactamente a qué figura se resolvía. No sé si la duda ya se despejó. Y si no, bueno, sería muy bueno ya cuando termine el video en la repetición indicar en qué segundo o en qué minuto y en qué segundo fue a que se refería con el ojo falso para confirmar que si era como un ojo grande puede ser cuando es ojo falso. Ok, entonces si quieres... Saludos a todos los que saludan. Espero que estén muy bien. Felipe, el buen Felipe nos saluda. Felipe, un gustazo saludarte. No hemos tenido la oportunidad de vernos por ahí en la UNAM, pero estamos aquí en la transmisión. Entonces, si quieren, Miloš y Swami, no sé quién de ustedes quiera presentar la partida. Creo que Swami ya la tenía lista por ahí. La tengo lista, pero de preferencia que Miloš la comparta. Ok, entonces Miloš, tú puedes abrirlas si estás en KGS. Claro. y pues bueno, les recordamos que nos pueden contactar en la página de Taller de GoUNAM. Nosotros, antes de volvernos a la asociación deportiva, lo cual estamos muy orgullosos y muy agradecidos, éramos un colectivo en el cual hemos estado promoviendo actividades. Entonces, en Facebook nos pueden contactar como Taller de GoUNAM y siempre estamos listos para contestar todas sus preguntas, dudas e inquietudes. Los invitamos a que lo hagan. Y bueno, entonces, esta es una partida que jugamos a mí y yo hace rato. Lamentablemente perdí, pero bueno, es parte del juego. En esta situación, a diferencia del ejemplo que se trabajó con anterioridad, terminé por abandono para también ejemplificar que no necesariamente hay que llegar hasta el final del juego y hacer el conjunto del terreno, ¿no? Vamos a ver después que sí era evidente ya la diferencia de territorio de cada uno, ¿no? Como se comentó en la transmisión pasada, se suele tomar una esquina al inicio de la partida, ¿no? Cada quien se reparte dos esquinas y por etiqueta se suele abrir en la estrella que en este caso es el punto 4-4 de cualquier esquina, ¿no? No importa en cuál esquina, 4-4 es un punto de apertura común. En este caso por etiqueta es el 4-4 de la esquina superior derecha. En este caso yo abro en K10. ¿No? Y después de ese tiro, pues entonces lo ideal, como de nuevo se comenta, es primero a las esquinas y yo decido ir por la esquina de abajo a la izquierda. Y bien, como ya mi enemigo evitó que yo cruzara el juego, yo juego en el otro punto 4-4. Y bueno, yo finalmente tomo la otra esquina y bueno, eso de tomar la otra esquina es un decir porque todavía hay mucho espacio como veremos más adelante, pero la idea es que cada uno ya toma una de las cuatro esquinas. En F3 yo hago una aproximación a su primera jugada de D4 justamente para que no se extienda y que yo también amplíe, como que combina bien esa piedra con K4, ¿no? Está un poco lejos pero combina perfectamente. Y bueno, yo para defender de ese mavida entonces tiro en C6. Esto pues es como un poco en contrapeso de que él está evitando que yo me desarrolle para la banda de abajo entonces yo lo hago hacia la banda de la izquierda. Igualmente yo extiendo aún más mi esquina en H11 yo afianzo esa hago ese shimari que comentó Emil para ya de una vez quedarme toda esa esquina que me gusta y yo la quiero. Entonces ahí hago mi shimari. Y bueno, entonces yo aquí decido hacer una invasión. Ahorita como les comentaba cuando se tiran el 4-4 cuando se tiran las esquinas se le dice 4-4 porque si pueden ver son cuatro líneas desde el borde ¿no? De modo que este es el 1-1 2-2 3-3 4-4 Entonces incluso aunque se esté contando desde empezando de arriba hacia abajo de izquierda a derecha se le conoce como 4-4 eso no te da garantía de ganar la esquina y en este ejemplo se puede ver porque yo tiro en el 3-3 que ese es un punto clave para invadir. Y bueno, yo tengo que elegir entre tapar en K3 o en L4 y decido L4 justamente porque quiero el lateral derecho el centro derecho es este me gusta porque es amplio entonces para evitar que se extienda blanco yo tapo ¿no? se cierro el paso y bien. Y bueno, entonces el movimiento que me queda es extender hacia abajo. Y la jugada natural es J3 para igual cerrar este su extensión. Y bueno, yo continúo ¿no? con este movimiento de tratar de ganar la esquina y entonces voy todavía un poco más abajo. Ahí pareciera que lo obvio sería H2 ¿no? igual para tapar el paso sin embargo deja el punto débil de H3 ¿no? dándole ataría a mi piedra de J3 para evitar eso yo tengo que extender en H3 justamente. Y bueno, yo avanzo todavía uno más y lo natural tapar y después me voy hacia la otra banda voy hacia arriba con M4 y la respuesta normal ¿no? de negro tapar otra vez y entonces es importante proteger y yo también ¿no? evito ese corte molesto que estaba en L5 y ahora si él tira ahí se pone en auto Atari y yo capturaría en K5 porque así rápido les comento ¿no? si el tiro se hubiera sido en otro lado quedan muchos puntos aquí de corte donde se separan grupos y precisamente ese tipo de cortes son los que no quiere que haga negro ¿no? entonces si está esto aquí si blanco se le ocurre tirar aquí automáticamente negro tira y se lo come ¿no? del mismo modo pues hay muchas maneras de proteger este ese tiro ¿no? en realidad con esta piedra soluciona mucho entonces pues yo más bien ya decido irme hacia la banda superior extiendo mientras que también detengo su avance y yo lo que hago es jugar en D3 aproximándome a esa esquina inferior izquierda como que para tomarla ¿no? para igual meterme ahí y de nuevo ¿no? lo normal en este caso es bloquear para que no siga extendiéndose y pues también permitir que yo del lado izquierdo genere más territorio ¿no? y bueno aquí el movimiento que le hice es seguir empujando un poco y yo tengo que proteger pues yo me asumo sí justamente yo por eso hago C2 para seguir presionando porque esa esquina yo la quiero entonces ahí hago otra otro abrazo otra cuadra de tacto con C3 bueno entonces protejo en C4 y yo ahí lo que debía haber hecho es en D2 evito ese corte ese atari pero siento que hay un punto más amplio o importante en este momento de la partida ignoro la forma local y me concentro en D8 invadiendo asomándome a cortar sus dos grupos y bueno aquí también la jugada natural es bloquear ¿no? para que no separe los grupos para que más bien se vuelva un solo grupo de al lado izquierdo y yo en D7 lo que hago es amenazar el punto de C7 ¿no? para ahí si yo tiro en C7 divido sus grupos ¿no? como se podría ver aquí entonces pues sí cuando al hace esto yo necesariamente tapo en C7 y así uno estas piedras y ya ahora sí defiendo mi corte mi punto débil de D2 porque bueno como justo comentas ¿no? es buen movimiento en D2 porque si no digamos en otro lugar aquí se forma un Atari y entonces al momento de que sale aquí hace otro y entonces este como vimos es un Atari mortal y entonces esto era muy muy grande para blanco y también para negro entonces por eso es importante proteger y aquí fue donde yo cometí un error porque esta invasión no fue no fue exitosa y bueno me costó el juego entonces yo invado de nuevo en el 3-3 igual yo tapo de lado donde se puede extender y él tiene más probabilidad pues de ser territorio o de vivir ¿no? entonces yo defiendo el lugar más grande y tapo en el E10 y de nuevo yo trato de extenderme ahora estando en la parte superior y el bloqueo pues natural y pues es un poco parecido si observan a como sucedió aquí abajo la única diferencia es que aquí no tengo las piedras estas piedras que están en H2 y J2 no están aquí entonces no es tan sencillo poder vivir como ya vimos lo de los ojos este es un grupo ahorita no es evidente pero es un grupo en donde se pueden hacer dos ojos y si en este juego se juega bien se puede haber un chance de vivir pero con este ya queda descartado y en esto ya puede matar negro ¿no? que fue lo que sucedió aquí como pasó en L6 yo pude haber defendido ese punto de corte molesto para negro que está en L9 ¿no? pero yo decido seguir presionando al grupo blanco que está muy inestable en esa esquina ¿no? entonces con K12 yo sigo presionando a ese grupo y bueno yo insisto un poco en tratar de vivir insisto bastante ya lo verán de tratar de vivir con este grupo y bueno el movimiento natural es un L12 que obliga pues a defender ¿no? de negro es jugada también de defensa obligada y yo trato de cortar para ver qué pasa ¿no? ajá yo tengo que defender ese corte ¿no? como vimos con dos ojos vive y ahí si él juega a J12 pues va a vivir ¿no? entonces yo tengo que defender bueno yo intento salir poco como ven todavía tengo pocas libertades ¿no? tengo solo tres entonces este también es un movimiento obligado y aquí yo trato de separar sus grupos generar una pelea para tener esta oportunidad de darle más un ojo más a este grupo que está en la esquina ¿no? entonces esa es la intención de este de este gol de este tiro y bueno yo salgo amenazando y formando una escalera que es favorable para mí por la pared que tengo en D8 y D7 que justamente su piedra de J10 como lo vimos en la sesión pasada esa escalera y funciona para mí ok entonces pues bueno yo insisto un poco con tiros obligados ¿no? de que se tienen que responder porque en caso contrario aquí pues yo ya me puedo comer estas dos y entonces ya viví esto pero como pues eso no va a suceder entonces son tiros obligados y de aquí de hecho sale otra escalera que no es este beneficiosa ¿no? y entonces lo que trato es este de cortar las escaleras ¿no? porque además corto una escalera y con este con esta piedra estoy separando un poco estoy aislando estas estos dos esas dos piedras de negro y yo lo que hago con F9 es justamente que mi escalera siga funcionando ¿no? para que no tenga más de una libertad y se escape y bueno en realidad aunque todavía hubo bastantes movimientos el juego no ha terminado tal cual pero un poco más adelante van a ver por qué estaban preguntando que cómo se sabe cuando termina el juego bueno es al principio no es evidente pero el juego termina cuando ya los territorios están bien definidos eso significa que ya no puede que todas las fronteras están bien cerradas y que no es posible hacer una invasión obviamente si llega un jugador muy bueno con alguien que no sabe si va a poder hacer invasiones porque son pues movimientos difíciles que ya conoce pero en principio una vez que ya están los territorios cerrados y que ya ninguno puede invadir ya los dos pasan y en ese momento termina el juego también sucede como en este caso que por abandono que cuando ya es evidente la diferencia de puntaje entonces es más sencillo pues rendirse ¿no? que insistir cuando ya no ya no hay mucho futuro ahí Vilos nada más para agregar ahorita en los comentarios vamos a poner el link a la transmisión anterior en la transmisión anterior igual que aquí mostramos una partida y ahí si esa partida va a llegar hasta el final donde los jugadores cuentan los territorios para que ustedes que tienen duda de cómo es que se hace esa parte del conteo de territorio o el cierre de la partida puedan verlo ¿de acuerdo? pero si quieren ahorita terminar con esta claro muy bien y sí también escríbanos con confianza en los comentarios que les gustaría que presentáramos ¿no? las siguientes ocasiones me parece que todavía hay una transmisión más antes de las vacaciones ¿no? correcto muy bien entonces bueno yo aquí trato de salir de la escalera pero en realidad esta escalera no no funcionaba ¿no? el movimiento natural como se ha visto en los otros videos es tratar de salir pero en este momento aquí es donde con un tiro ya se comió toda la escalera entonces no vale la pena insistir sin embargo pues yo intento aquí abajo yo si bien muchos tiros fueron de Swami pues yo describo todos estos porque se van también encadenando y son muy naturales algunos ¿no? al principio tal vez no tanto pero si se va volviendo natural como lo como se va jugando ¿no? sí yo pude comerme en F8 como mostró Miloš pero es más productivo defender y seguir atacando a las otras piedras y bueno yo insistí en salir un poco y aquí este tiro la intención que tenía era por una parte cortar la escalera y por la otra hacer una amenaza en G3 porque si no no se responde entonces aquí es un tiro pues malo para negro ¿no? porque la piedra en G2 está en peligro y también el grupo de estas dos piedras que están en H2 y perdón en H3 y en J3 entonces pues este es un tiro que se tiene que responder y respondió con F4 F4 yo salgo y me obliga a conectar y lo obligo a conectar intento una vez más con la escalera y bueno como ven está en Atari entonces es normal salir el grupo blanco también está en Atari y se continúa la escalera y bueno aquí este movimiento el de F5 lo hago porque trato de conectarme con las piedras de la izquierda si yo hubiera intentado tirar G5 para conectar esto en un solo grupo él sencillamente tiraba aquí y con eso él ya me dejaba con una sola libertad ¿no? entonces pues yo lo que intento es que por lo menos salve estas dos que están aquí y yo salgo de la escalera del Atari y dando amenazando con quedarme todas las piedras que se quedaron adentro de mis grupos pero él sigue saliendo de aquí a acá ¿no? y después bueno él sale porque también estaba en Atari salgo y pues el movimiento también bastante natural es evitar ¿no? que me conecte sin embargo esto fue un pequeño error que bueno de todas formas ya la diferencia era mucha pero pero fue un pequeño error ¿no? yo aquí pues hago esta amenaza esta es en Atari Suami sale y cuando subo aquí si observan este es un Atari ¿no? ajá de la escalera entonces bueno Suami obviamente come y en este momento yo ya puse en Atari las tres piedras que están de la izquierda entonces aquí se puede formar otra escalera ¿no? en realidad es básicamente lo que sucede aquí hasta que llegue y me lo como sin embargo pues bueno cuando ya sabes que es escalera si lo ves bien y si lo lees bien a menos que haya alguna estrategia entonces ya no hay mucho que hacer ¿no? y bueno aquí en realidad ya abandoné en este momento porque aún comiéndome estas tres piedras si observan esta parte de la izquierda es de blanco y esta parte de aquí abajo pero todo lo demás ya es de negro porque este grupo de arriba a la derecha ya está muerto o sea no va a poder hacer los dos ojos que les estábamos comentando antes y del mismo modo M7 es una piedra suelta que no va a poder vivir ¿no? tiene aún menos espacio pero bueno aquí pues esta es una manera de intentar vivir entonces si se dan cuenta si por ejemplo con este tiro aquí ya tendría dos ojos sin embargo pues sí cuando yo tiro en M12 suami efectivamente tira en M13 y si yo trato de hacer un ojo aquí él se puede conectar ¿no? como ven yo no puedo tirar aquí entonces ya nada más pude hacer un ojo que es este y ni siquiera está listo tendría que tirar aquí pero bueno otra opción es que yo trato de separar y aquí me pica el ojo que es como se dice esa expresión ¿no? picar el ojo y bueno es por eso que entonces solo se puede hacer un ojo ¿no? eventualmente pase lo que pase en algún momento pues ya va a quedar rodeado por completo blanco y va a poder ser capturado ¿no? no va a haber como oportunidad de tener ya los dos ojos excelente chicos pues si quieren ya para terminar y no pasarnos el tiempo nos gustaría compartir con el público cómo es que ustedes pueden acceder a esta plataforma en la cual nosotros hemos estado mostrando partidas con las cuales ustedes también pueden jugar en línea pues queremos hacerles una breve introducción de cómo pueden ustedes descargar este programa e inscribirse entonces no sé Milo dado que tú tienes el control en la pantalla ¿podrías mostrarnos cómo hacerlo? claro un momento le pongo la pantalla listo ya se ve mi pantalla ¿verdad? sí entonces bueno como vemos la página es go.kgs y entonces ya que entramos ahí pues bueno descargamos el cliente incluso ya hay versiones para jugar en línea que eso es bastante práctico la verdad yo no he intentado jugar en línea porque bueno descargué el editor en línea bueno el cliente y el editor en línea entonces sí lo descargué entonces ya los tengo y bueno aquí elegimos la versión ya sea para Windows para Mac perdón y entonces ya le dijo la de Windows descargas el archivo ya una vez que descargue el archivo pues bueno no es el procedimiento normal ¿no? de esperas a que baje instalar normal con el que sí y bueno incluso yo ya lo tenía este se abrió dos veces yo ya lo tenía instalado pero bueno no pasa nada lo vuelvo a instalar a veces hay un problema con Java pero hay muchas maneras incluso en la presentación o en el video si detienen al final de la presentación se muestra el tipo de error que hay que hacer es un ajuste que hay que hacer y bueno ya una vez que se descargó entonces ya se abre y se lanza esta pantalla y bueno ya nada más le ponen jugar escriben el nombre que quieran entonces pues aquí le puse ejemplo uno, dos, tres y primero tienen que entrar como invitados entonces ya que entran como invitados pues te invita a registrarte y ya si se quieren registrar nada más se van aquí a usuarios user register y entonces ya nada más pues bueno ponen sus datos este pone su correo es importante que pongan su correo este verdadero porque les va a enviar ahí la contraseña una contraseña con la que van a tener que entrar la siguiente vez que ingresen una vez que ya ingresaron con su nueva contraseña digamos aquí vamos a ver este ejemplo entonces ya una vez aquí ya van a poder cambiar su su contraseña en preferencias entonces aquí ya pueden cambiar este el password ¿no? el password anterior y con eso ya pueden entonces ingresar y bueno aquí empiezan ya van a ir descubriendo cómo jugar con otras personas hay muchísimas salas aquí también pueden meterse y ver otros juegos entonces también es una manera de aprender ¿no? y bueno también más adelante van a aprenderse distintos rangos de los jugadores y entonces este pues bueno aquí pues pueden meterse y ver ¿no? aquí de casualidad entré en un en un rengo que es un dos contra dos ¿no? pero bueno me parece que también si llegan a tener todas más específicas de las cuentas o cómo jugar en línea nos pueden escribir y le respondemos lo más pronto posible por si tienen alguna duda más puntual perfecto pues muchas gracias milos muchas gracias rebe muchas gracias suami hemos llegado al final de esta transmisión espero que sea de utilidad para ustedes y de interés que esto los motive a seguir descubriendo un poco más acerca de este juego les recordamos les recordamos que hay nosotros dentro de la UNAM organizamos una serie de eventos torneos universitarios coloquios encuentros talleres seminarios digo ahorita la situación está un poco paralizada por lo que todos sabemos pero les pedimos que si les interesa nos contacten a través de nuestros de nuestras páginas rebe ha estado muy atenta a todos los mensajes que están enviando a taller de GoUNAM así que prácticamente les va a contestar en tiempo real todas sus dudas inquietudes comentarios y pues bueno los invitamos también a que en los comentarios nos escriban cosas que les gustaría que platiquemos acerca de este juego sobre los torneos en China sobre los talleres en la UNAM sobre cosas específicas de tácticas del juego como las aperturas el medio juego problemas de vida y muerte hay una infinidad de cosas como les decíamos este juego es muy antiguo como agarrar las piedras ¿no? ¿cómo agarramos las piedras de Go? es también todo un arte entonces bueno los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros agradecemos a la dirección de deporte universitario por brindarnos este espacio y pues nos vemos el próximo jueves para una última transmisión antes del receso de verano pero nos volveremos a ver en agosto cuando regresemos nuevamente gracias a todos los ponentes no sé si quieran decir algo de despedida pues ya van a ser vacaciones tiempo para estar en casa con la familia eso es tiempo ha sido de estar en casa ¿no? buenísimo Swami algo que quieras decirle al público pues que aprovechen este si tienen tiempo que conozcan el juego lo practiquen se enamoren de él es un juego que te va a ayudar para un montón de cosas no solo para entrenar la mente para para apreciar un juego de estrategia que tiene miles de años de antigüedades es un juego fabuloso de verdad jueguenlo no se van a arrepentir perfecto alcanzo a responder una duda que tienen rápido para no prolongar tanto que preguntan cómo jugar con una persona en específico ah bueno cuando ya estás en la partida te metes y ahí le pones crear partida y entonces ya esta persona también tiene que entrar a KGS y busca tu partida y ya le da click y aceptan los dos y con eso ya pueden jugar en línea igual si quieren más a detalle contáctenos y con gusto los orientamos con eso y pues saludos y gracias por vernos excelente pues muchas gracias a todos estaremos en una siguiente transmisión próximo jueves no dejen de sintonizarnos y hasta la próxima gracias